Hola, soy Janet Jara, futura Ministra de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y hoy día, desde la dependencia de la cartera que me tocará encabezar, quiero señalarles que es nuestra vocación y la de nuestro programa de gobierno avanzar en el trabajo decente en nuestro país. Trabajo con empleo decente y formal, con seguridad social, con protección laboral, sin discriminación y con respeto para todas y para todos. En este sentido, vamos a llevar adelante una agenda que tiene en la centralidad la vida de las y los trabajadores bajo el concepto del buen vivir. Y por eso abordaremos temas de salario mínimo, de reducción de jornada laboral a 40 horas, de empleo con principal énfasis en mujeres, en jóvenes y en las personas mayores de 55 años, así como también en la que ha sido la demanda más sentida del pueblo de Chile y por el que muchas y muchos hemos estado bregando durante un largo tiempo. Y que es transformar nuestro sistema de pensiones en un verdadero sistema de seguridad social, que entregue pensiones dignas a quienes ya han dado toda una vida por nuestra sociedad. Un abrazo, muchas gracias, un saludo especial a la Universidad de Chile en su rol de institución pública con vocación de servicio país.